... ...pues ya estamos en el castillo... ...aquí en el castillo de Marina del Alcor... ...es un castillo además muy singular... ...porque en este sitio fue también una casa... ...fue un museo arqueológico... ...y ahora mismo pues se alberga... ...una de las colecciones arqueológicas... ...más importantes del suroeste peninsular... ...así que espero que disfrutéis de la visita... ...me acompañáis y subimos arriba". Dominando la vega... ...el castillo de Marina del Alcor... ...también conocido como Castillo de Luna... ...da la bienvenida al viajero. Construido a mediados del siglo XIV... ...por los duques de Arcos... ...destacan su florido patio... ...y sus cuatro torres... ...desde las que se pueden contemplar... ...magníficas vistas. Una fortaleza que fue adquirida... ...por el arqueólogo inglés Jorge Bonsor... ...en el año 1902... ...y que la restauró para vivir en ella... ...esta fue su residencia... ...durante cerca de 30 años. Actualmente el castillo de Marina... ...alberga una casa museo... ...donde el viajero puede conocer... ...algunas de las valiosas piezas... ...encontradas en las excavaciones... ...llevadas a cabo por él... ...muchas de ellas... ...realizadas en la comarca de Los Alcor. Muy cerca del castillo de Mairena... ...en pleno casco antiguo... ...se levanta la iglesia parroquial... ...de Santa María de la Asunción... ...de principios del siglo XV. Próxima a la iglesia... ...está la Casa Palacio de los Duques de Arcos... ...también de comienzos del siglo XV. Una construcción típica... ...de la nobleza de la campiña sevillana... ...en la que destaca su patio central... ...con pilares de estilo mudéjar.